This is how I... Antes de comenzar el video Solo quiero decirles que este video no está hecho para presumir las cosas que quiero No, está hecho para mostrarles mi cuarto de morada Y pues una decoración y todo eso, ¿no? Solo compartir con ustedes este pequeño video Que pues en lo personal para mí el cuarto es lo más importante de mi casa, ¿no? Para mí, mi cuarto Mi cuarto es lo más importante de mi casa Porque en el cuarto se experimentan muchas cosas En el cuarto es donde disfrutas de los placeres de la vida Como dormir, yo que sé, descansar, jugar, cualquier cosa Entonces por eso es que quiero hacer este video Y ahora sí chicos, vamos a empezar con el video de mi cuarto Espero les guste Ya saben, dejen su like Bueno, ya estoy afuera de mi cuarto Esta es la puerta Para mí, entrar a mi cuarto es como entrar a otra dimensión Así es como entrar a otra pincha dimensión Me aíslo de todo Hace cuenta que esto es en otra dimensión de mi portal No, así, así Vamos a abrir la puerta Vamos a entrar Ya estamos adentro Bueno, lo primero que podemos observar aquí Son las paredes Las paredes son con un material llamado vinilo Se pega encima y queda en la zona Me gusta este material porque no se ensucia como la pintura Por ejemplo, aquí podemos ver a Francia Aquí podemos ver a Suiza Aquí a Marcus Ahí está, Marcus Aquí podemos ver unos lobos siberianos Y bueno Vamos a ver Empecemos Con Vamos a empezar aquí Esto ya es un microcomponente Entre otras cosas de mi cuarto Aquí es una Cosito con mi nombre Un llavero de Marcus Fenix A ver si enfoca Enfócate Enfócate, güey Ahí está Unos jugadores por ahí En Colombia Y esta parte Del armario Me gusta mucho Porque esto es una banda Y le puse hasta un nombre incluso ¡La pinche banda gamer! Aceptamos comida como paga Estamos de un pinche jodido de recursos Tiene a un guitarrista Guitarrista creeper Tiene a un bajista El Joichi, ¿no? La pizza de helados Tenemos al que baila cumbia Porque es una banda de rapida cumbia Este si está incluido Ahí es el chofer de la Ferrari que usan Pero el carro este es robado Entonces por eso es que Por eso es que Y el coñado Son bien pobres Tuvieron que robarse el carro Aquí está el Mario Bros Que es el cantante de rap El principal Que es como medio gangster Ahí Bueno Ahora se va a ir Ahora Lo que sería La cama La cama se disfruta Muchos placeres Como dormir Soñar Bueno Creo que Si tú tienes pesadillas Si es pesadilla La parálisis El sueño Esa madre Yo también la he sufrido Yo también la he sufrido Todo el mundo sufre esa madre Bueno Ya También Su tiempo libre La mayoría de tiempo libre La paso aquí Viendo videos de YouTube Disfrutas Otras cosas Otros tipos de Serias Bueno Aquí está La moda de Jake Jake el perro Que es Tactogaster También Perro rudo Un Jake rudo La ventana La tapamos con esto Para que La interfaz O la iluminación Del cuarto Se ve azulada Aquí no se ve muy bien Porque es a la luz Pero Si la ponemos así Se ve como azulada Como azul mar No sé Se ve bonito Aunque oscurece un poquito Además para que La ventana se tape completamente No se vean Y los cortes están un poco A ver Vamos a ir Mirar afuera Desde que no se me caiga Pinche celular Que es tan poco riesgoso Aquí no Está afuera No hay nadie Esto es la guitarra Para jugar Guitar Hero Está aquí Obviamente que está pirata Todos Tengo que comprar pirata Pero Obviamente Me ha durado Y es de buena calidad Entonces aquí Ya lo que sería La Xbox X-Men Está chipeada No se crean Que Grande Photo 5 Es original No señor No Grande Photo 5 No es original La Photo 5 Es una versión Aquí Bien Bien Pirateada Aquí no Aunque es que lo pirata Es igual a lo original Yo no le veo La La diferencia Esta es la Xbox Ahí está el Franklin Los mandos Tengo dos mandos Aquí también Tengo el trapo Para cubrir La Xbox Después de jugar Aunque si no Se me llena de polvo Y Bueno Aquí tenemos El libro De Germán Garmendia Que te da Como consejos De la vida Y un montón de madres Aquí está La munición De La pistola También Aquí por ejemplo Tenemos Que sería Zona esta De Juguetes Y un montón de madres No Estos Los elefantes No Que Que los coleccionables Aquí Una gorra De Pacman Un elefante Con un cable En la Lajeta No sé por qué Está ese cable Ahí Un cuadro De Halo Halo 4 Esto de Que se busca Harry Potter Se da Rescompensa El indeseable Bueno Tenemos Esto que Cuando no tengo Nada que hacer Me pongo a hacer Esto Que son Papercraft Se acuerda Del tutorial Que había subido No pude imprimir A mi skin Porque la impresora Está dañada Ya cuando tenga La impresora Bien Un cerdo Inestable Cuando tenga La impresora Bien Ya Solo lo imprimo Y lo pongo En este mundito ¿No? Tenemos aquí El Pacheco Cara floja También me hacía Reír mucho El killer Creeper Tenemos Aquí un cerdo Un enderman Una vaca Esto es Un Steve Con armadura Diamante Herobrine Que debería Estar más En el Nether Está El Wither El Wither Por allá Al fondo El libro Del Wirtel Hero Del Rubius Que Está bonito Para decorar Y eso Pero es muy corto Es demasiado Corto Yo esperaba Más Y ya esto Sería todo Es una Morada Pequeñita En realidad Nada así Del otro mundo ¿No? En este cuarto Disfruto De los placeres De la vida Muchas cosas Tenemos un reloj Que no funciona Bueno Le pongo pilas No me gusta Que me suene Buenas noches Eso sería todo Ojalá les haya gustado Espero que me den Un like Recuerden Si les gustó Suscríbanse Compártanlo Con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy Alcatraz Y hasta la siguiente Chau 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 Chau